RCL es Reporte Católico Laico Horacio Bior, profesor universitario e investigador, nos conversa con una visión histórica sobre la diversidad social y cultural propia de Venezuela. ¿Es posible la reconciliación a los venezolanos? La respuesta a esa pregunta me parece absolutamente afirmativa, pero pasa por varias condiciones. Yo diría que la principal condición, además de la voluntad de todas las partes de hacer una reconciliación, es reconocer la diversidad intrínseca de este país. Una diversidad que no siempre es reconocida, aceptada ni asumida. Y las implicaciones de esa diversidad. La diversidad a veces nos pensamos como una alteridad extrema, es decir, con aquellos grupos humanos que presentan diferencias culturales extremas con respecto a la cultura mayoritaria del país, como pueden ser, por ejemplo, los pueblos indígenas. Pero además de unos 35 pueblos indígenas aproximadamente que existen en el país, también hay otros grupos socioculturales diversos, que no siempre son reconocidos. Entre ellos, debemos mencionar al grupo de unos afrodescendientes o llamados también negros, sin que ello implique una actitud racista, por supuesto. Pero también dentro de lo que se llama la cultura mayoritaria, existen diversos grupos. Yo los he conceptuado a sabiendas de que no se trata simplemente de un problema fenotípico, sino utilizando categorías más bien socio-históricas de blancos y paros. Yo creo que hay una gran oposición en la sociedad venezolana, entre aquellos grupos que se consideran a sí mismos blancos y otros grupos que son considerados o no conceptuados de otra manera y que solo para fines descriptivos pudiéramos llamar paros. Como digo, no creo que sea un problema racial exclusivamente, pero también hay ese componente allí. Además, hay otros dos componentes quizá muy importantes, que son las diferencias regionales y, por supuesto, las diferencias de clase. Y eso se mezcla de una manera muy fuerte y a veces es difícil poder hacer una limpieza, una disección de esos grupos para poderlos entender. Pero creo que si no los asumimos así, entonces nunca vamos a poder comprender la gran diversidad que existe en este país. También tenemos otros grupos sociodiversos, como pueden ser los llaneros. Algunos autores lo han conceptuado en una neoetnia. Probablemente estamos frente a un grupo sociocultural distinto a gran parte del país, pero que además tiene una gran importancia emblemática y simbólica porque la identidad venezolana se ha construido fundamentalmente a partir de referentes llaneros. Entonces, pudiéramos hablar entonces que la identidad venezolana se ha llanerizado y esta llanerización tiene varias consecuencias. Una de ellas es que al llanerizarse la cultura venezolana, la cultura llanera propiamente se ha desllanerizado. Es decir, se le atribuyen en el imaginario de la identidad elementos que no son propiamente llaneros. Y la otra consecuencia es que al llanerizarse la cultura venezolana, se le ha condenado a una especie de invisibilidad social a las culturas regionales. Así que, generalmente cuando hablamos de identidad nacional, que yo siempre prefiero colocarlo entre comillas, ese calificativo, pensamos básicamente en el llano y nos olvidamos de otras regiones. De los Andes, de Zulia, de Occidente, de Oriente, de Guayana y también del centro, que es distinto a todos los demás grupos. También tenemos inmigrantes y dentro de los inmigrantes tenemos que identificar a los inmigrantes de Radio Antiguo. Por ejemplo, los descendientes de Alemanes de la colonia Tobar en el estado Aragua y del Jariño en el estado Miranda. También a grupos radicados en diversos enclaves, sobre todo en el oriente del país, que tienen costumbres y hasta usos lingüísticos diferenciados, como pueden ser, por ejemplo, los habitantes de Guiria y de la península de Paria, o también en la zona del Callao. Yo creo que Venezuela tiene una gran diversidad y el reconocimiento de esa diversidad es una condición sine qua non para poder lograr una reconciliación. Sin embargo, esto que pudiera parecer programáticamente muy fácil, se encuentra con varias falacias que se han dogmatizado, que nos impiden entender la complejidad del país. Y entre esas falacias tenemos una mala comprensión del mestizaje, es decir, el uso del mestizaje como una ideología incumbridora de la diversidad. Y aquellas ideas que nos hacen pensar que en Venezuela no hay racismo ni diferencias, cuando en realidad sí hay un racismo encubierto y hay muchas diferencias. Nos da una visión de las posibilidades de reconciliación de los venezolanos, separados por esas diferencias que se han profundizado en los últimos tiempos. Los valores cristianos nos enseñan las claves necesarias para la reconciliación, en la convivencia, la tolerancia, la aceptación de los otros, en lo que viene a ser el principal mandamiento, que es el amor al prójimo. Y ese amor al prójimo pasa por su aceptación, por su valoración, por su comprensión. En el caso de América Latina, tenemos un terreno fértil para estos aspectos. Se dice que en América Latina vive alrededor de la mitad de la población católica del mundo. Sin embargo, cuando se piensa la diversidad dentro de la Iglesia Católica, generalmente nos remitimos a los ritos no latinos, a los otros ritos, a los ritos orientales. Sin embargo, también dentro del rito latino tenemos una gran diversidad, específicamente en América Latina, llamado el continente de la esperanza por el Papa Juan Pablo XVI. Existe una gran diversidad y esa diversidad tiene que ser asumida y sobre todo valorada positivamente como un elemento para la construcción de la paz, para la elevación espiritual y en último término, que es lo más importante, para el encuentro con Dios. Conexión RCL, orgullosos de ser católicos.